Música Muy buenas queridos amigos, queridos alumnos del programa Módulo de Introducción al Turismo. Hoy pues con una clase más como la que hemos venido haciendo y hoy vamos a ver el sistema de calidad turística en Colombia. La calidad como cualquier proceso tiene un marco conceptual, un marco legal y en este caso es vista como un proceso que implica satisfacer las necesidades del cliente de acuerdo a sus exigencias y expectativas consideradas legítimas. Porque ha pagado un dinero que seguramente para el caso de turismo corresponde a ahorros realizados durante un tiempo de un año para irse solo con su familia y eso pues ya representa una cantidad considerable y debe responderse a esa inversión en la misma medida. ¿Cómo respondemos? Con la calidad. Implica el cumplimiento de aspectos como la salubridad, la accesibilidad, la autenticidad, armonía y preocupación por el entorno humano y natural en el destino. Generalmente se han tomado tres principios básicos en todo proceso de calidad. Di lo que haces, haz lo que dices y comprueba lo que hiciste. Y es precisamente en este último punto de comprueba lo que hiciste donde habrán oído mencionar de pronto a empresarios que están en proceso de calidad que es un proceso algo engorroso. Porque implica repetir un procedimiento, llenar informes y documentar, pero se justifica en la medida que si quieren que su negocio, que su empresa mejore la competitividad y a partir de ahí mejore sus ingresos. Tenemos algunos inconvenientes que es que para estar certificado se hace una evaluación que es de corto plazo. Y se descuida posiblemente lo de largo plazo y eso pues ya sabrá el empresario cómo lo corrige, pero hay que saberlo. Y también por la prisa o por el compromiso, el requisito de cumplir con el certificador, a veces se dejan de lado otros componentes, como por ejemplo los principios éticos en algunos casos. Para Colombia la calidad es un tema de ley, está regulado por la ley, en este caso la ley 300 del 96, que es la ley general de turismo. Y establece que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestados a la comunidad. Para la cual promoverá la creación de las unidades sectoriales de normalización con cada uno de los subsectores. Este es un tema un poquito denso, a veces los profesores decimos que es ladrilludo, pero hay que verlo como parte de su proceso de formación. El objetivo general es mejorar la prestación de los servicios turísticos ofrecidos a los turistas y sobre eso no hay discusión. Fortaleciendo la gestión de la calidad en las empresas y en los destinos. Ya vemos entonces que hay dos rangos de acción del tema de la calidad en los prestadores de servicios turísticos y en los destinos. Lo que queremos es que haya una cultura de la excelencia, que así como el empresario se levanta y tiene el procedimiento diario de bañarse, de vestirse, de comer, también en su negocio la calidad sea un tema diario, del diario manejo, del cotidiano, del quehacer cotidiano. La certificación es un proceso mediante el cual un tercero, o sea no somos nosotros quienes decimos que nuestro negocio es de calidad, es un tercero quien lo dice y este tercero otorga una garantía escrita de que el producto o servicio está en conformidad a las normas de calidad. Esa organización que hace la certificación de ese negocio o de esa empresa se llama organismo de certificación. Ese organismo puede realizar la inspección o contratar a un inspector u organismo de inspección que visita a la empresa de una forma escondida o camuflada porque no avisa y entonces va pidiendo que lo atiendan, pidiendo servicios y va detectando fallas en la prestación del servicio. Ese es su papel. La certificación se otorga mediante un certificado y lo otorga en Colombia el organismo nacional de acreditación que se llama la ONAC. Hay varias certificadoras en el mercado, las más conocidas o las más comunes son el ICONTEC que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas colombianos y unos internacionales como Buroveritas y la SGS. Recientemente se ha creado otro en Colombia que se llama COTECNA. Entonces esas cuatro empresas son las encargadas hasta el momento de hacer los procesos de certificación en calidad. O sea, de decirle al cliente final que este negocio, que esta empresa o que este destino está certificado en calidad. Hay una estructura interna a nivel ya de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que vamos a pasar muy rápido de tal manera que la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación y el ICONTEC dependen del Ministerio. Entonces es una regulación gubernamental y en esa misma medida se exige el cumplimiento al empresario. Hay dos, como les dije, dos estrategias para la certificación en el sector turismo. Uno es para los destinos y el segundo es para los empresarios turísticos. Para los destinos, la calidad va acompañada de un sistema de indicadores de sostenibilidad, va acompañada de un certificado de calidad turística y unas herramientas para la gestión por parte de alcaldías y gobernaciones. Y para los prestadores de servicios turísticos, se promueve la normalización, que ahora la vamos a ver, se lideran los procesos de certificación turística y se mejora la calidad de la oferta turística como propósito general del sistema de acreditación. La normalización es el proceso de elaboración de las normas técnicas para cada uno de los subsectores del turismo. Y esas normas nacen de un proceso de concertación con el sector privado. O sea que no es el gobierno que las impone de una manera impositiva y valga la redundancia, sino que llama a los empresarios y propone las normas que los van a regular. Este es algo que está en discusión y más adelante miraremos si es o no conveniente que sea el mismo sector privado el que se regule. Y la calidad hasta ahora es un proceso voluntario, es decir, el empresario decide si se mete o no en procesos de calidad hasta ahora, pues es voluntario. Ahora hablábamos de las unidades sectoriales de normalización, que es para cada subsector del turismo. Para el caso de alojamiento y hospedaje, la unidad está a cargo de Cotelco, que es el gremio de hoteleros. Para tiempo compartido, está a cargo de Aztiempo, que es el gremio de las empresas de tiempo compartido. Para los establecimientos de restaurantes, la unidad de certificación. Está a cargo de Acodrés, que es el gremio de los restaurantes. Para la certificación en turismo sostenible, es la Universidad Externado de Colombia. Para los guías de turismo, es el Consejo Profesional de Guías de Turismo. Y para las agencias de viajes, es el Consejo Profesional de Agentes de Viajes. Ahí vemos en la imagen lo que es el documento final de la norma técnica, que como ya dijimos, pues es un documento normativo, voluntario, que se elabora por consenso y en él se establecen los procedimientos y las especificaciones que debe cumplir el prestador de servicios turísticos para que su servicio sea de calidad y pueda ser certificado. Generalmente, las normas técnicas tienen varios componentes. El número de orden, el título, el objeto y el alcance. Eso es importante porque limita el ámbito de acción. Es decir, una norma puede ser para recepción y si es para recepción, únicamente será para recepción. Así como la de botones será para botones, por ejemplo, o la de servicios de guianza será para guianza. Eso es importante y aunque parece muy elemental, es la base de la norma. Están las definiciones, los requisitos, los criterios de desempeño, que es lo que debe cumplir la empresa para certificarse, normas o documentos de referencia y de consulta. Entonces, en cuanto al procedimiento, ya vemos que empieza por detectar las necesidades de normalización que existen en un sector. Por ejemplo, el sector hoteles, hace mucho rato empezó a trabajar el tema de su normalización con base en las necesidades que tenían para certificarse porque el mundo se fue haciendo cada vez más competitivo y los hoteles en Colombia no tenían una unificación en cuanto a criterios de servicio. Posteriormente, se elabora el anteproyecto de la norma, se somete a consulta pública. Ahora existe el Internet. Antes se hacían reuniones en algunas ciudades importantes turísticas. Dura un tiempo en consulta pública para que la gente opine, los empresarios pregunten, resuelvan inquietudes y se resuelve en el consejo directivo que está integrado por el ministerio y los empresarios. Posteriormente, después de aprobada, se hace su divulgación y se protocoliza para que sea de obligatorio cumplimiento. Ahora los vamos a invitar a ver un video donde podrán darse cuenta, queridos alumnos, que la calidad se trabaja para el cliente. La calidad va enfocada para el cliente final o hacia el producto final, en caso que sea un material manufactura y no hacia la empresa. No hacia la conveniencia del dueño de la empresa, ni a la conveniencia del mesero de la empresa o del camarero, sino del cliente. Eso de que el cliente siempre tiene la razón es verdad, todavía es verdad y hay que seguirlo cumpliendo. Entonces, miremos el video y después volvemos con unos comentarios. Una tortilla a la francesa, sin patatas, con unos trozos de tomate, una taza de café y tostadas. No se admiten sustituciones. ¿Qué pasa? ¿No tienen tomates? Solo servimos el menú. Tome el número dos, tortilla con patatas fritas y panecillos. Sí, ya sé que lo sirven, pero no es lo que quiero. Volveré cuando se haya decidido. Espere un momento. Ya lo he decidido. Quiero una tortilla sin patatas en el plato, una taza de café y aparte un par de tostadas. Lo siento, pero las tostadas no las servimos aparte. Le puedo traer un panecillo o un bollo. ¿Cómo que nos sirven las tostadas aparte? Harán ustedes sándwiches, ¿no? ¿Quiere hablar con el propietario? Oiga, amiga. Cállese. ¿No tienen pan? ¿Y un tostador para tostarlo? Yo no hago los menos. De acuerdo. Ahora voy a facilitarle las cosas. Quiero una tortilla y un sándwich de pollo con ensalada en pan integral tostado sin mayonesa ni mantequilla ni lechuga y una taza de café. Un número dos, un sándwich de pollo sin mantequilla ni mayonesa ni lechuga y una taza de café. ¿Algo más? Sí, todo lo que tiene que hacer es no ponerle pollo, traerme las tostadas, cobrarme por el sándwich de ensalada de pollo y si habrá tenido al menú. ¿Quiere que no le pongan pollo, eh? Quiero que se lo ponga usted entre las rodillas. Bien, después de ver el video habrán caído en cuenta de lo que les dije antes de verlo y espero que eso marque de aquí en adelante un cambio en la actitud de ustedes porque muchos de ustedes tendrán sus negocios, sus microempresas y en los que no la tienen, pues cuando terminen de estudiar esta carrera, pues lo pongan en práctica. Quiero dejarlos con una pregunta que es la siguiente. ¿Cree que los gremios del sector turismo deben tener a su cargo las unidades sectoriales de normalización? Es decir, un gremio que está elaborando una norma para autorregularse está siendo juez y parte. Está diciendo en últimas qué normas le sirve aplicarse y cuáles no le gustan. Entonces, eso es un punto que quiero que, pues, como este curso tiene el propósito de generar mentalidad crítica, que ustedes se queden con esa inquietud y la vayan, pues, pensando y al final se formen un criterio sobre eso de que los gremios estén o no haciendo parte de las unidades sectoriales de normalización. Los dejo con las fuentes de la información de la clase, la bibliografía, y, pues, con un saludo de despedida, pues, quedamos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención, queridos alumnos.